¿Qué es la RADAR? La RADAR está trabajando hoy por hoy en actitud preventiva. Hoy, después de la firma de este convenio con la municipalidad, vamos a empezar a trabajar ya en la jurisdicción del ejido de Esquel y alrededores. Pero estamos, acuérdense que también tenemos un proyecto de ley presentado a la Cámara, con la creación de la Agencia Provincial de Juzgamiento de Faltas de Tránsito. Eso va a permitir que no haya espacios grises, donde están los ejidos, intervienen los ejidos, pero donde no tenemos intervención de los ejidos, hoy queda sin juzgamiento. Esa agencia se va a encargar de eso y obviamente va a ser la receptora de las adhesiones de todos aquellos municipios y comunas que no tienen juzgado de falta, que va a permitir que unifiquemos la intervención en toda la provincia.